Porque nosotros ya escuchamos las palabras del 2018, que quieren tener y cómo fue el 2017 de los gladiadores y de los chicos del team. Pero, ¿y qué pasó con nuestros presentadores? ¿Por qué no escuchamos cómo vivieron este 2017 y qué esperan este 2018? Vamos a ver la nota, a ver qué dijeron. ¿Cómo fue el 2017 para mí? A mí fue un año de mucho aprendizaje, en verdad, en todo término, en laboral, familiar y de muchos cambios también. El cambio de haberme venido a otro país y empezar prácticamente de cero fue una decisión muy complicada en mi vida y la tomé como tenía que ser, como un tremendo desafío. Y hasta el día de hoy no estoy arrepentido de tomar esa decisión. Creo que siempre en la vida hay que tomar desafíos y esté uno de ellos. Yo tenía la duda de, ¿será mejor que el 2016? Y lo fue. Me sentí muy bendecida. Volví a ser Calle 7. Me descubrí yo como una nueva Anabel. Creo que me animé a hacer más cosas, a bailar, a actuar, a competir. En lo personal, a ser más esposa, a hacer cosas que no sabía hacer. Me propuse ser más hija, más hermana. Creo que di más de lo humano. Fue lindo. Bueno, si me dicen 2017, creo que fue el mejor año de mi vida. El mejor año de mi vida, tanto porque, por el trabajo, laboralmente, he obtenido cosas que soñaba y aún así he logrado cosas que ni siquiera tenía en mente lograr. Y Dios me ha bendecido tanto con eso. Fue un muy buen año. Es que va también en la actitud de uno, que le pone a la vida, que le pone a las ganas de trabajar, a las ganas de vivir. Y yo siempre me tomo la vida así, en verdad, con mucha buena energía. Así que el 2017 fue un muy buen año y espero que el 2018 sea aún mejor. Lo más especial de este 2017 fue dejar de ponerme trabas. Dije, quiero hacer cosas nuevas. Quiero... ya vi cumplí 15 años en la tele. Entonces, en lo laboral me propuse hacer cosas diferentes, renovarme en todos los sentidos. Entonces, puedo definirlo como que fue un año de desafíos cumplidos. Yo venía orando por mi madre, ¿no es cierto? Entonces, hace muchos años atrás y de repente, en un año menos esperado, o sea, en un momento que yo quizás ya me había olvidado de lo que le había pedido a Dios. Bueno, viene y me lo cumple y eso me puso muy alegre. Prácticamente el cambio del 2017 al día de hoy creo que es de madurez, madurez laboral en verdad. Yo había soñado tanto con estar acá y con estar animando Calle 7, que trabajé muchos años para estar a donde estoy ahora. Para... mira, ¿sabés qué? No te voy a mentir. Siempre trato de concretar las cosas y una de las cosas que concreté era ir a trabajar al extranjero. Y trabajé también para eso y gracias a Dios estoy aquí y estoy muy feliz. Y bueno, Bolivia en verdad y la gente que trabaja fuera de cámara me ha tratado increíble. Así que de verdad yo soy un agradecido de la vida, soy un agradecido de lo que se me ha puesto. También tuve malas experiencias, tanto en mi casa y en mi familia. Todos se separaron, todos están por todos lados. Eso me hirió mucho, me lastimó. También la salud de mi madre se complicó demasiado. Una etapa en la que nunca, nunca pensé vivir. Y obviamente estuve batallando con ella. Es difícil, ¿no? Porque... Tenemos la responsabilidad más bonita en la tele que es hacer alegrar a la gente. Pero hay días que tu alma, tu espíritu no está bien. Que vos no te sentís bien y salir al aire y sentir que tu sonrisa no está saliendo natural. Que tu corazón está triste, que extrañas a los tuyos. Por ejemplo, me tocó hacer el programa de Navidad y decir palabras bonitas. Pero en realidad estaba triste porque mi abuelita estaba internada. Y yo no sentía que no podía estar sonriendo y haciendo un brindis de Navidad. Mientras que mi abuelita estaba sola en la clínica. Entonces, eso fue... Eso ha sido lo difícil, tal vez. Tener que, pese a que mi corazón no estaba bien, ni mis seres queridos, yo tener que poner una bonita cara en la pantalla. Eso fue complicado. Yo llegué acá, tenía una relación... ¿Tengo que hablar de eso? Ya, bueno. Claro, fue un tema al momento que yo le dije... No, no sé, es que no me gusta hablar de romances o de expo lala. Mira cómo estoy sudando. Claro, fue un gran tema al decirme a mi pareja en ese entonces de que yo me iba a ir del país. Iba a empezar de cero. Sí, fue un tema, fue un tema. Pero a lo mejor la relación tampoco era muy estable como para, para seguir, en verdad. Y ahora sí, claramente, le estoy dando una oportunidad al amor, a lo que venga, en verdad. Y estoy feliz, en verdad. Estoy súper feliz con lo que estoy haciendo. En este momento, soy feliz. Porque cuando uno ya empieza a sentir cosas por alguien, creo que todo fluye. Siento que es el sentimiento más hermoso estar enamorado y el sentir cosas por alguien. Y hay una persona, claramente, que ha sido un pilar fundamental acá en Bolivia. Que me ha escuchado, que me ha apoyado y que, sobre todo, lo pasamos increíble. Y nos reímos mucho. Y yo con eso ya estoy pagado, en verdad. De que esa persona, más ya sea lo que sea, sea como tu mejor amiga, eso es impagable. Cierro el 2017 feliz, con el corazón más lleno que nunca. Y siempre con una sonrisa, que yo creo que es el lema que tenemos nosotros dos.